Para el 2018, Nogales podría contar con una segunda línea Sentry, la cual se prevé ubicar en la Garita Mariposa, donde autoridades estiman una inversión en Estados Unidos de no más de 2 millones de dólares, según explicó el alcalde de Nogales, Arizona, John Doyle. Para tener, hacer una Sentry Lane, y eso también iba a ayudar, pues claro, el cruce de tiempo, quitando un poco del tráfico aquí de Cuncini. El mayor explicó que deben verse algunos detalles entre ambos gobiernos. No se trata nomás de la aduana, pero GSA tiene que ver mucho también, porque son los dueños del terreno y el edificio y todo lo que está ahí. Entonces tenemos que tener todos en el mismo acuerdo. Hay unos recursos que estaban, que se iban a necesitar, como un millón de dólares, pero tenemos también el cónsul de Estados Unidos en México que está listo para cooperar y ayudarnos con esos gastos. Entonces, pues esperamos que va a seguir adelante. El alcalde adelantó que la nueva línea Sentry podría ser una realidad el 2018. Trabajar con, igualmente, con Nogales, Sonora y el terreno que se va a ocupar llegando y los puertones. Son detalles, pero esperamos que para el año que viene pudiéramos dar. ¿Se ha hablado de una cantidad, alguna cifra, de cuánto costaría esto? Dicen que puede ser, depende del tiempo involucrado y todo, pero por lo menos un millón, pero no más de dos. Desde Nogales, Arizona, informó para elimparcial.com, Rubén Ruiz.